Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. El otoño tiene todo lo que te gusta. Salí a disfrutar de tu país con beneficios. Amigos, continuamos con más Cicerone y seguimos disfrutando del norte argentino. Norte que ofrece diversidad de productos en seis provincias que estaremos recorriendo una a una de ellas. Terminaremos en Santiago del Estero justamente disfrutando de lo que son las termas de Riondo. Esta metamorfosis del área produce aguas termales de un alto contenido mineral con distintas propiedades químicas a la que se suma que los pozos no son cercanos entre sí, lo que genera aún más diversidad entre ellas. Otra característica de la zona es su clima subtropical, lo que nos permite en pleno invierno disfrutar de temperaturas superiores a los 20 grados centígrados. La zona es su clima subtropical, lo que nos permite en pleno invierno disfrutar de temperaturas superiores a los 20 grados centígrados. Estas termas fueron descubiertas y utilizadas inicialmente por los incas, que las llamaban las milagrosas aguas calientes. Sus baños sanadores curaban dolencias desde la época prehispánica. No, no. 3 . ¡Gracias! Yo soy directora del Museo Termas de Riondo y les doy la bienvenida a nuestra institución, que el museo es uno de los pocos museos que se encuentra dentro del predio de un circuito, de un circuito que además está homologado para competencias internacionales y que además tiene acceso visual y panorámico a la pista a través de sus palcos. Les cuento un poquito brevemente de qué se trata esta planta baja que ustedes van a mostrar a través de imágenes y que prácticamente en su totalidad está destinada a automóviles. En planta baja está el salón principal, donde está el Benetton Renault de Fórmula 1, autos de la categoría Fomento, Fórmula 3 y Fuerza Libre. También verán un sector de autos históricos y algunas curiosidades como el March 5, el mítico auto de meteoro que tantos recuerdos le genera a nuestros padres y abuelos. O sea que la propuesta de este, del circuito Termas de Riondo, es una propuesta integral que además contiene otras instituciones como escuelas de pilotos de autos y de motos. Yo creo que la zona Termas es una zona que está creciendo muchísimo y creo que la cancha de golf, yo tengo mucha fe en esta cancha que va a generar muchas cosas para el desarrollo de la zona. Esto ha nacido para mí, para el bien de este lugar. Bueno y una vez más hemos llegado al término, al cierre de una nueva entrega de Cicerone. Como siempre, recordar la cantidad de viajes y grupos acompañados que tenemos, le hicimos mención a comienzos del programa, pero nunca está de más. Acuérdense que tenemos para los fanáticos de las zonas caribeñas, del calor, la playa y el disfrute, tenemos un nordeste brasilero completísimo. También para los que le gustan las zonas bien exóticas y lo que es el norte argentino, también otra propuesta muy buena, padre. Y incluso un Mendoza, ¿no? Con vino, sí. Tenemos en este caso, digamos, en julio, un viaje de 16 días sin dormir en el bus como normalmente aparece en otras excursiones. Digo, porque bueno, hay que hacer un diferencial. Vamos a ir a Termas de Río Hondo, vamos a hacer un recorrido realmente único. Y a eso le sumamos esta nueva experiencia que estamos organizando con Córdoba, todas las sierras de Córdoba y Mendoza, para poder también tener la experiencia justamente de esas bodegas, la gastronomía, la propuesta de la estructura geológica que es increíble. Bueno, es una oferta lindísima y hay que aprovechar que Argentina está muy bien. Así que esa es una oportunidad que tenemos. Para los que le gustan los clásicos cicerones, Latin Music, como le llamamos ya habitualmente, recuerden que para la noche y la nostalgia también tenemos una propuesta interesantísima. Y después, para quienes quieren irse a destinos un poquito más alejados, Europa. Europa con sus diferentes perfiles y uno de ellos particularmente que vamos a hacer hincapié, que es Portugal-Italia. En este caso, en vez de hacer Portugal-España, como es costumbre, nos vamos a Portugal, pero visitamos el norte de Italia para ir descendiendo poco a poco hasta Roma. Realmente, muchas propuestas para compartir con ustedes. Llegó el momento de despedirse. Tenemos nuestras redes sociales y nuestra agencia allí para que se puedan acercar cuando gusten. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Cuídense. Chau, 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 chau. Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. El otoño tiene todo lo que te gusta. Salí a disfrutar de tu país con beneficios.